...caravana con Belarga, bueno y demás, especie de amenazas, especie de apretada, algún insulto, algún agravio, de los propios hinchas de Nubel, porque no le van a escribir los de Central apretando a los de Nubel para que ganen el Clásico. Bueno, esto tiene que ver con una ciudad muy futbolera que a veces se desborda, bueno, dos veces al año se desborda, cuando se juegan esta clase de partidos amistosos afuera, algo lamentable, pero que no tiene que ver, no interfiere en definitiva, queremos nosotros con lo que puede ocurrir el fin de semana. Habrá un domingol desde pasado el mediodía con la previa de este partido. ¿Quieren ir al costado positivo? Bueno, esto que estamos viendo, casi 30.000 personas. Estas cosas también son únicas, el mundo mira asorado lo que pasa en algunas partes de nuestro querido país, como en Rosario. Tan futboleros son, 30.000 personas para un partido que no es partido, porque el equipo se entrena, cuando termina de entrenarse aparece la gente, esto pasa todos los años, también ha pasado con Central en algún momento. Después los jugadores se vienen obligados a salir a saludar, porque es inconcebible que un estadio se llene, como pocos estadios del fin de semana, compartidos, cuando acá solamente un equipo se está entrenando a 48 horas de jugar, uno importante, es cierto, pero tampoco tan trascendental, porque no se termina el campeonato, ni hay una copa de por medio, ni nada por el estilo. Pero váyanselo a contar a los hinchas de Neubels o a los de Central. Otra vez un banderazo en apoyo a este equipo, que arrancó bien con Bernardi en su llegada como entrenador, que viene un empate 0 a 0, igual que Central, que podría tener, en cuanto al equipo, 5 cambios. 5. Lo que sabemos es que Villalba está suspendido. El resto sería todo táctico. Con algunos chicos que salen, y con algunos jugadores de un poco más de experiencia, ¿qué se sumarían? Imágenes que impactan. Impactan. ¿Esto lo hacen con el celular? ¿Será con el celular? Parece que sí, ¿no? Decía, Cristian, los dos vienen en un empate 0 a 0, Neubels frente a Tigre, y Central frente a Vélez, un 0 a 0 también. Y viene de quedarse con los últimos 3 clásicos, Rosario Central. Está sexto en la tabla de posiciones, con 32 puntos, con 8 victorias, 8 empates, y solamente una derrota, una gran campaña del Chacho Caudet del otro lado. Y sí que será un gran marco para este fin de semana, a las 3 de la tarde, el derbi Rosarino, con la vuelta de Mauricio Caranta, Pablo Álvarez, y el César El Chelito Delgado enfrentará entonces a Neubels. Tenemos una nota para compartir a Cristian Villalba. Creo que el clásico es aparte, creo que no influye cómo llega cada uno, es un partido aparte, y bueno, creo que el que hace mejor las cosas va a ganar. Yo creo que es importante ganar este partido por lo que significa el clásico, y obvio que es también por achicar puntos con los de arriba. ¿Extrañabas esta sensación, esta adrenalina, de volver a jugar un clásico, es lo primero que pensaste cuando decidiste tu vuelta a Central? Sí, sí, creo que era uno de los partidos que estaba esperando, por lo que significa y cómo se vive acá en Rosario. Así que nada, espero disfrutarlo y bueno, y obviamente ganamos. Bueno, ojalá, ojalá, el contorno esté de acuerdo con lo que pase dentro del campo de juego el próximo domingo. Es el clásico con más empates, es el clásico con más cero a cero. Es un clásico en donde se mete mucho en los últimos tiempos, se juega poco, y todo el tiempo está dando vuelta, está rondando el tema de los episodios de violencia. Sí, en el último, sin ir más lejos, hubo ya cuestiones que sucedieron alrededor en las inmediaciones del estadio. Esperemos que no suceda lo mismo, seguramente va a haber un importante operativo de seguridad. 750 efectivos un poco más afectados a este partido, que insisto, estará a través de Domingol por TES. Porque en un rato un poco más, del clásico con Andrés Buro, que nos va a estar visitando y nos va a traer algo bastante particular. Hace un tiempito que nos está preparando. Cuando yo recuerdo que trajo la idea, la inquietud con Alejandro, nos pusimos a hacer memoria. Y está bueno lo que va a traer. Bueno, muy bien, lo esperamos con ganas.